Hola chicos, chicas, gente de todas razas, sexy condición, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal Otra vez un saludito desde viajeros en el coche Vamos a probar un box nuevo, unos amigos se han montado un box, ellos, suyo el box, se llama Nexo y me han invitado para ir Entonces pues vamos a probarlo, voy a enseñar un poco lo que vienen a ser las instalaciones, voy a intentar contar aparte del entrenamiento pues como ha surgido el tema Hacerlo así, contaros un poquito la experiencia y tal Tenemos que buscar un RM de cluster con cluster, tenemos que hacer después un Emon con el 80% del RM Tenemos después 3 Unwraps seguidos, sin descanso ninguno de ellos Cuando acabe 120 segundos de whole plan creo que era Va a estar bastante bien, viene otro amiguete además también de otro box, al box que yo iba antes Que hace un montón que no lo veo, porque desde que me lesioné al dejar de ir allí y ahora voy a otro box, voy a full cross y ya lo sabéis No lo he visto, entonces pues eso, tengo así un poquito de motivación extra, estoy así un poquito contento y tal He salido pronto de casa, a ver si hay sitio para aparcar por allí que hace mucho tiempo que no voy Vamos a cambiar un poco de ruta, este está más lejos, bastante, mi casa está bastante más lejos, el otro está bastante más cerca Pero bueno, el caso que tengo ganas de ver allí las instalaciones y tal, el box es nuevo Y ya os contaré cuándo van a abrir y tal, y ahora cuando hable con ellos y toda la pesca Ahora os lo presentaré y tal Los chavales se llaman Zoltan, Balaz, luego está también Carola que es la novia de Zoltan Y luego está de coach, han puesto a Elia Navarro Elia Navarro es una atleta, es la mejor atleta que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana de Crossfit Bueno y en España yo creo que es la mejor Es una crack, o sea, ahora la veréis Bueno, no sé si va a estar hoy, no lo sé, esto ya lo estoy diciendo yo por decir Si está, bien, si no está, pues bueno, os lo cuento yo y ya está Es una crack, de hecho Yo quiero un vídeo en mi canal, en el otro, en el de Energy 1984 Tiene un vídeo que le hice, un vídeo montaje Entrenando y tal, pues si la queréis buscar Incluso si ponéis Elia Navarro directamente en Youtube os sale O en Google, ¿vale? directamente os va a salir Ha competido en Crossfit, sigue compitiendo en Crossfit Bueno, el caso es que se ha caído la cámara, ¿vale? Se ha pegado una toña que te cagas Y no sé si se habrá grabado o no Pero el caso es que ella compite, Elia Navarro compite en Crossfit, ¿vale? Y también ha competido en alterofilia y tal Y como no pega muy bien la cámara, voy a cortarlo ya Y ya cuando lleguemos os cuento cosas Y os enseño con lo que saque yo ¿Vale, chavales? Venga, hasta ahora ¡Suscríbete al canal! Sadaí, la nutricionista ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy bien, ¿y tú? Aquí tenemos a Carola que nos va a enseñar Lo que va a ser el futuro Nexo Crossfit Aunque lo veáis un poco así Es que están obras, ¿vale? Chavales Así que no lo tengáis en cuenta Que luego todo esto estará acabado Y estará súper chulo Cuando esté acabado volveré Como Terminator Por aquí se entra Y este es el despacho de Carola Con bici todo incluida, ¿sabes? Que eres la nutricionista del box Ahí está Esto será recepción Pero no lo creéis La recepción Aquí tenemos otro coach Aquí está el vestuario de las chicas Y las duchas Coño, ¿se hizo la luz? Es chulo Es chuli ¿El de los chicos está arriba? Sí, está el de la otra El que salga de ahí dentro Va a decir Madre mía, mía, mía Que no puedo Que me ha dado un telele Irá ahí al baño corriendo ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un draft max Heavy single El clúster traster ¿Un RM? Un RM, sí Lo más pesado posible ¿Vale? Ok Después tenemos 10 minutos de EMOM Cada minuto Un complex Al 85% de lo que hayas tirado aquí Exacto 85% de parte A Vale ¡Gracias! 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 So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burden me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10 bitch, put up 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Well, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Ya hemos acabado el tute, buen tute Buen entrenamiento, vale? Buen tute Y os voy a hacer una pequeña presentación de lo que es, bueno, para despedir el video con dónde está el box y cuándo abre Bueno, estamos en el corazón de la ciudad de Valencia Sí, en la calle de Art of Bisco, Fabián y Pueblo Bay número 21 Y abrimos el box oficialmente el 2 de septiembre Dos ejercicios por clase Dos ejercicios por clase Exacto, vale? Pues nada más que deciros chavales Bienvenidos Bienvenidos Si os han gustado el video ya sabéis lo podéis apoyar con el típico me gusta Tú también haces el típico me gusta Ahí está, vale? Manita arriba Y que nada, que os espero en los comentarios con la cajita de comentarios de YouTube Y nos vemos en el siguiente video, vale? Venga, un saludo a todos, un saludo a todas Y hasta los huevos ¡Suscríbete al canal!